La patria no se rinde y el riesgo atómico se controla. Este es el título de la nota de hoy de Página 12, que es como siempre los lunes recomiendo que lean, la busquen en Página, es fácil de encontrar, ponen Mempo Yardinelli Página 12 y ahí aparece toda la nota de Mempo y la de hoy. Pero bueno, vamos al encuentro de Mempo dividiendo esta nota en muchas más cosas, pero por lo menos en estos dos títulos. ¿Qué dice Mempo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, pitones? Me encantamos. Un gusto. Igualmente. A sus órdenes. Dos títulos en uno. La patria no se rinde y el riesgo atómico se controla. O sea, como el más feo de los dos es el riesgo atómico, lo dejamos para el cierre, para que explique, porque es algo que no está en ningún medio. Y sí, el tema que reivindicas de la patria no se rinde, que me imagino a qué va dirigido esta cuestión. Bueno, en realidad, efectivamente, como bien imaginaba y como cualquiera se da cuenta, lo que estoy trabajando ahí es simplemente, por un lado el beneplácito por la decisión de Axel, que venía cantada, en cierto modo, yo la sabía de antemano, creo que algunas de las gentes también, y que es una sana, una muy saludable decisión, se la van a boicotear, no tengo ninguna duda, o la van a silenciar, de repente el ninguneo ya se lo están aplicando a Axel, pero bueno, esas son pecatas minutas. En realidad, lo importante es la decisión que ha tomado los guardadores, que es una decisión sabia, importante, no creo que tenga una dificultad económica tan grande como la que parece, la obra del Magdalena es una obra tan importante, que en realidad es más grande la importancia que el costo, y el costo se va a poder conseguir porque hoy en día es relativamente accesible, digamos, una obra de esta envergadura que tenga financiamiento. Va a haber boicot, va a haber, el gobierno va a hacer todo lo posible para fregar estas cosas, ya sabemos lo que está haciendo el loco este, y las barrabasadas que puede llegar a ser, y el daño que está haciendo, pero no creo que lo vayan a parar, creo que el canal Magdalena, esta es la mejor perspectiva que se ha tenido en mucho tiempo para que realmente se haga, es una obra que va a dar mucho empleo, esto también hay que valorarlo, es decir, tanto en hacer la obra, que va a llevar mucho, va a levantar mucha mano de obra, como después en la repercusión que tenga, cuando el canal empieza a funcionar, y puede llegar a funcionar en el término de un año, un año y medio, como mucho, y esto va a significar una rama económica extraordinaria, va a haber mucho empleo en la provincia de Buenos Aires, hay cálculos, no míos, cálculos de algunos economistas que hablan del orden, no sé, 50 a 100 mil empleos directos desde el BAMBOS, cuál es muy importante para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires, creo que Axel a esto lo ve muy claro, y su decisión aparte es una decisión muy patriótica, muy sana, muy peronista diría también, así que yo estoy muy confiado, o sea, la primera vez en mucho tiempo, mirá que tengo años con esto, es la primera vez que tengo la sensación de que bueno, ahora sí puede haber un canal, en la medida en que el gobierno nacional no lo boicotee, cosa que sí van a hacer, van a boicotear, en la medida en que haya dificultades con los empréstitos del extranjero, que también lo va a ver, pero que también van a tratar de boicotearlo, es decir, como todas las buenas cosas que se hacen hoy en la Argentina, tienen un enemigo declarado de antemano que es el presidente de la República, y esto a su corte de la mecula, así que bueno, esto va a haber que convivir con esto, yo creo que, y espero que Axel tenga claramente, digamos, clara conciencia de todo esto, seguro que la tiene, es un hombre inteligente, es un hombre que además sabe de economía, y saben esto, así que creo que ha sido una gran decisión, y creo que la República y la Provincia de Buenos Aires en primer lugar, y la República en primer lugar se van a ver beneficiadas, yo espero que si esto cambie rápido, no sé cómo será el proceso licitatorio y demás, pero en realidad tendríamos que pensar que en un par de años ya podría estar funcionando el canal, que va a traer unos beneficios extraordinarios para la Argentina, es un montón de órdenes. Sí, yo decía, creo que lo compartí, que no solo va a beneficiar a la Provincia de Buenos Aires, sobre todo el espacio del río de la Bahía San Borombón, y que va a tener lugares para multiplicar trabajo, los puertos de La Plata hacia la Patagonia, yo creo que habría que ayudar a nacionalizar este tema del Canal Magdalena, porque también beneficia a La Pampa, beneficia a las provincias que están... Y beneficia a todo el país. A todo el país. A todo el país beneficia. Todo lo que vaya a salir, incluso, imagínate por un segundo, productos mineros que vengan de Catamarca, o de que vengan de Salta, productos mineros que vengan de Neuquén, ¿a dónde van a ir ahora? ¿Van a ir hasta el puerto de Buenos Aires? No, el puerto de Buenos Aires es un puerto de la Lies. Tiene que ser un puerto turístico, o a lo sumo un puerto de puertas contenedores, punto y aparte. El puerto, el gran puerto, van a ser, va a ser el conjunto de los puertos, obviamente, bueno, y también del sur, porque hay muy buenas puertas del sur, que es de Tierra del Fuego, digo, de Santa Cruz al norte. La Argentina tiene un montón de puertos, muchos de los cuales están caídos, deben estar un poco deteriorados, hace tiempo que no los visito a todos, pero la reactivación va a ser extraordinaria. El puerto del Senado tiene un destino extraordinario, los astilleros del río Santiago, ni te cuento, el puerto de Quequén, el puerto de Bahía Blanca, el puerto de Mar del Plata mismo. Hay un montón de puertos que se van a recontar, revitalizar con esto. Y todo lo que venga del interior del país, del interior profundo, ya no va a tener esa dependencia tan grande del, digamos, el río Paraná, que se va a continuar con el canal del indio de los uruguayos. Se lo van a meter en el pique, a esa riqueza, porque van a salir todas por el canal de Mar del Indio. Es extraordinaria la perspectiva que tienen. Y no estoy diciendo que haya competencia entre canales o entre salidas. Todas tienen que ser armonizadas. Pero cuando vos armonizás una cosa así, en la gran política internacional, tenés que poner en primer lugar lo más importante, como es lógico. Y lo más importante va a ser la nueva galera. Y bueno, este es el futuro que nos espera, en la medida en que, bueno, los boicots, las trampas, y todos los obstáculos que se van a poner, que ahí, bueno, espero que Axel tenga, y estoy seguro que lo tiene, la decisión, el coraje, y la posibilidad de hacerlo. Y la provincia de Buenos Aires va a tener que ser muy galvanizada en defensa de su gobernador, porque esta es una obra clave. El canal de Buenos Aires no es una obra más, no es un canal. Es la obra fundamental del Comercio Exterior de Argentina. Y dicen los que saben, algunos analistas económicos que vos y yo conocemos, y que son los más importantes, dicen que en menos de 10 años, operando bien y a full, el canal de Buenos Aires se puede pagar todas las deudas en Argentina. Entonces esto es una perspectiva extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que ha sido un gran paso, y creo que Axel con esto se ha notado un porotazo, ¿no? Creo que nos va a dar una perspectiva extraordinaria. Recuperando el modelo de Néstor Kirchner de acompañar políticas públicas con movilización popular, porque convocó a un acto el día sábado para apoyar esta decisión donde informó algo que vos cuentan la nota, que si no lo hace la Nación lo voy a hacer yo. Pero bueno, vamos, nos quedan 10 minutos, me interesa mucho conocer, que la gente conozca a través del DIAL, este tema del riesgo atómico se controla, que para mí creo que tiene que ver con el abandono del Estado que propone mi ley con respecto a los controles de todo, pero que algunos van a terminar perjudicando si no se hacen a la ciudadanía en su conjunto. Pero bueno, contanos un poco de qué va este tema. Bueno, yo tenía, digamos, el tema atómico es un tema que yo lo vengo siguiendo hace tiempo, hace mucho, hace años, a mí me interesa mucho porque hace, qué sé yo, hace como 10 años hubo un gran debate nacional respecto de si la Argentina tenía sentido que fuera atómica o no. Hay muchos que piensan que mejor hubiera sido desarrollar las otras fuentes menos riesgosas, digamos, pero en materia de esta, digamos, el desarrollo energético, todo tiene riesgo, también tiene riesgo, ahora dicen que está muy delido, incluso el canal, la represa de Itaipú en Brasil, y que eso podría ser gravísimo para nosotros. Y hay otros que se dicen que no, que es la Ciletala que está con problemas, y otros se denumeran la cantidad de grandes represas que hay en la Patagonia y demás. Es cierto, de hecho, toda represa, todo sistema, digamos, que va a ser este productor de energía es riesgoso. Pero yo creo que hoy la ingeniería, en todo el mundo, salvo algún caso que ha habido, es una ingeniería muy sólida, muy solvente, y se prevén todas esas cosas. De manera que no hay una mirada dramática. Y lo mismo pasa con, digamos, con el sistema atómico. Pensemos yo, además, en el último año, la nota de hoy, que en los Estados Unidos hay alrededor de 100 centrales atómicas en los Estados Unidos. Quiere decir que si eso está ahí, y también en Canadá hay varias, y en Europa, en Alemania, en todos lados. Se calcula que hay unas 450 centrales atómicas. Bueno, no deben ser tan malas. Es cierto que hubo un Chernobyl hace 30 y pico, hace casi 40 años, y sí, siempre hay un riesgo, porque son grandes, digamos, son gigantescas organizaciones de ingeniería, de cantidad de gente, de capacitación, de manipulación, de elementos muy, muy sencillos y demás. pero la tecnología hoy en el mundo ha dado pasos y por eso el mundo atómico es muy difícil de oponerse. De hecho, en la Argentina ha habido ese debate, ya lo hubo hace muchos años, incluso cualquier científico argentino sabe y conoce mucho mejor que yo los debates que ha habido. La Argentina tuvo esa opción ya hace como 40 años, y fue una buena opción. En la Argentina además se ha hecho con mucha moderación, la Argentina tiene solamente tres grandes centrales, las dos de Atucha y esta de Embarse. Y son, digamos, son eslabones que funcionan, bueno, funcionan bien, cumplen su servicio, es una energía limpia en cierto modo, y bueno, lo que hay que rogar es que no haya accidente, en realidad, y el caso por decir, que fue un accidente extremo, hace 40 años, hoy creo que ya no sucedería. En ese sentido, las centrales nucleares requieren una supervisión muy fuerte, muy constante, esto, me lo han explicado, yo no soy especialista en esto, pero lo he estudiado, me he informado y demás. Las represas son muy seguras, pero sobre todo son seguras en la medida en que hay ojos humanos que están permanentemente cuidando y atendiendo, digamos, la menor chispa, digamos. Bueno, en el caso de lo que pasó ahora en el embate, hubo un incendio en las inmediaciones y también se cuestiona, sobre todo el doctor Montenegro, que es el gran cuestionador de esto, se mencionó el alternativo, que es una persona muy respetada en esta materia, lo que más cuestionan es la cercanía del incendio. No es que el incendio sucedió a 50, 100 kilómetros, no, sucedió ahí al lado. Y esto sí es muy peligroso en un sentido. Y en otro sentido también es peligroso el hecho de que, digamos, el sistema de información pública no funcionó muy rápido, que es otra cuestión que se cuestiona, digamos, si vos tenés, para que vos tengas una idea, una mínima fuga de, digamos, de contaminación atómica, puede generar un desastre, puede eliminar ciudades, que es poco lo que pasó en Ternoís, que Ternoís ha sido un ejemplo para la humanidad, desgraciadamente, para los que parecieron eso. Pensá que en Ternoís en la semana tuvieron que mover más de 300.000 personas que ya estaban de alguna manera contaminadas. Contaminadas, sí, sí, sí. Claro, entonces, en el ritmo lo que mi informante, digo, yo no escribí lo de hoy porque yo lo sepa, sino, digamos, porque como periodista me informa, y me informa antes lo que me explicó y lo que le explico y lo que le anota es precisamente, digamos, que lo que se cuestiona es eso, que hubo información que llega a la comunidad porque, bueno, porque alguien lo comentó en una FM local, pero no porque haya sido, digamos, oficialmente declarada una pequeña emergencia que pudo, que debió hacerse y que no se hizo, digamos, por ahí en tiempo y forma y de barria cantar y tal. Y otra cosa más que las consecuencias negativas de un escape de ese tipo pueden ser tan graves que barran un territorio de 500 o 600 kilómetros a la red, cuando estamos hablando de ciudades y de medio país. el riesgo, por supuesto que es un riesgo exagerado, pero en materia atómica siempre conviene exagerar el riesgo posible y no descuidarse de un milímetro, que esto es lo que está en la esencia de la nota y creo que es lo que señala el doctor Montenegro. Nos quedan cuatro minutos y la semana pasada tu salida fue el día lunes, pero el día martes se realizó la movilización, la gran marcha federal universitaria y me gustaría, aunque sea dos o tres minutos, que hagas un análisis de eso, una marcha bien federal. Bueno, en realidad me parece que eso es lo que yo quisiera, quiero pensar, que lo más importante es el inicio de una perspectiva de grandes marcas. Yo creo que el país, la República, el pueblo argentino, frente a la sordera del gobierno, frente a la locura del presidente, frente a los intereses básicamente extranjeros, pero también cipallos, de degradación de la vida nacional, que lo que se está buscando es, digamos, que la gente se muera de hambre, si uno dice que se muere de hambre, si la gente se muere de hambre, papita para los lones, lo mejor que quieren los apropiadores de la Argentina, digamos, las grandes inversiones, o los verdaderos propietarios, los músculos, o los cingos, lo que fuere. Entonces, para enfrentar a todo esto, teniendo, además, como tenemos un parlamento tan blandenga y tan inseguro como el que tenemos, que no se sabe para qué lado va a patear, yo creo que la movilización popular es una de las grandes fórmulas. Es una fórmula histórica de la Argentina. Y la Argentina, lo mejor de la Argentina se construyó siempre y lo peor se recuperó siempre a partir de grandes movilizaciones. Es decir, el pueblo, el pueblo unido jamás te lo ha vencido. Y en el caso de la Argentina el pueblo en la calle. En ese sentido, bueno, pienso que lo que pasó el otro día, digamos, esa movilización fue conmovedora, fue ejemplar precisamente porque, bueno, sin que nadie se lo haya propuesto. Yo creo que nadie esperaba el resultado extraordinario de esa manifestación y que lo que está demostrando es que el pueblo argentino y sobre todo en este caso la juventud, la juventud estudiante, estuvo al frente de todo esto y esto es muy esperanzador. Lo cual no significa que todas las manifestaciones van a ser iguales, va a haber algunas más chicas y espero que haya algunas más grandes también. Pero lo importante es que hay un principio movilizador y además que yo traté de sucederlo en la acción, a través del manifiesto, bueno, lo que trabajamos en el manifiesto y demás, es la federalización, es decir, lo más importante de la mancha del otro día que era el gobierno federal. Yo tengo, tengo y lamentablemente no sé cómo hacerlo circular, pero yo tengo constancia de más de 40 ciudades, 40 ciudades del interior del país, capitales de provincia sino del interior de cada una de las provincias con movilizaciones impresionantes, pero impresionantes, te puedo decir, en el pueblo del interior de Entre Ríos, como del interior de Tucumán, como del interior del Chaco, como del interior de Catamarca, como del interior de Neuquén, como el interior de Río Negro, es decir, la movilización realmente fue una movilización popular de la Unidad, no sólo lo que se vio en Buenos Aires, que fue muy bueno, extraordinario de Buenos Aires, digamos, toda la televisión está, y sobre todo ahora que no tenemos televisión pública, todo está concentrado en la capital federal como si fuera el total, pero yo creo y estoy convencido por lo que pude ver y tengo fotos y tengo filmaciones y todo, el interior del país fue más numerosa la movilización que en la capital federal, esto es extraordinario, si este es un ejemplo que nos va a marcar un derrotero de esperanza, yo creo que vamos a andar muy bien, la Argentina va a tener que recuperarse a través de la movilización popular, no se va a recuperar por las inversiones de los MUD, no se va a recuperar por el perdón o por la blandura del Fondo Monetario Internacional, la Argentina no se va a recuperar por el señor Galperín o por cuatro inversores de ese tipo, la Argentina no se va a recuperar, sí, no se va a recuperar ni siquiera por las estrategias bancarias de quien sea, no se va a recuperar y la Argentina se va a recuperar por la movilización popular, yo creo que no hay otro camino, no hay otro destino y bueno, después se verá el tipo de resistencia y el tipo de movilización, en fin, de cómo se da, en fin, esto excede mi capacidad de previsión, es cierto, estoy muy esperanzado y creo que el pueblo argentino si realmente se moviliza y se moviliza además por encima de los pescadores de influencia o de los apropiadores de méritos, no los que siempre quieren estar en la foto y salir adelante porque en realidad de eso estamos sobrados en la Argentina. Digamos, también hacer una recuperación revolucionaria en el mejor de los sentidos es también un acto de humildad, es un acto de serenidad, de una pasión muy consistente pero no muy llanguera, sino la consistencia y yo tengo mucha fe en la consistencia del pueblo argentino. Ahora estamos todavía en un periodo de desconcierto, de desolación, hay mucha gente que está recién empezando a recuperar su propia esperanza, pero esto va a salir a día, yo soy muy optimista en el sentido, va a costar, va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, lo argentino ha salido de situaciones gravísimas, o sea que si me das un minuto más te digo, es decir, cuando la guerra, la segunda guerra mundial, la Argentina era un país que parecía un país nazi, era un país que simpatizaba con Alemania, con lo que era lo peor de la guerra mundial y sin embargo el pueblo argentino fue despojándose de esos aspectos y la Argentina contribuyó muy bien a la paz mundial, ojo que eso también tenemos que recuperar los suméritos de nuestro país, cuando la industrialización en la Argentina es una industrialización que se hizo también apelando al talento nacional y demás y esto lo hemos visto y es lo que ha querido, lo que quiere seguir detendiendo este tarado que gobierna, entonces, bueno, yo creo que todos estos factores, hoy estoy en un día optimista, diría vos, pero es cierto, creo que todos estos factores tenemos que ponerlos en el haber nuestro, va a llevar tiempo, va a llevar tiempo y va a llevar mucho dolor a mucha gente todavía, o sea, no es para celebrar nada, pero creo que vamos a salir adelante y que va a seguir habiendo patria y creo que el pueblo argentino se lo merece. y para cerrar te digo que hoy el manifiesto argentino del cual formamos parte y vos es un principal referente historiza todo lo que se hizo en estos cuatro meses, no hay presidente de los de la época democrática de los últimos cuarenta años que en cuatro meses haya tenido una movilización a los dieciséis días contra el DNU a tribunales, el paro de la CGT el 24 de marzo con los derechos humanos memoria, verdad y justicia el 8 de marzo con las mujeres en el paro internacional hoy en esta movilización relámpago que se hizo y el primero de mayo eso es una yo digo para ir cerrando que no vamos a ganar por knockout pero si no se como se dice en boxeo por acumulación de puntos creo que si el pueblo va tomando conciencia en esa marcha que vos nombraste también y la otra quiero felicitarte porque Vélez se clasificó y espero que mañana Boca gane y que tengamos un encuentro entre Vélez y Boca en la final te felicito y te mando un abrazo hay mucha gente que no sabe quien recuerda siempre que vos tenés el mejor cuento escrito sobre Vélez es Fabio Basteiro en estos micrófonos siempre dice ah mira vos mira vos que bueno el otro el otro es este querido amigo que armá de Vélezano que es Alejandro Apo es otro de los que siempre celebra ese cuento que se titula El hincha y que si la verdad es que a mi me da mucho gusto como Vélezano y también como escritor creo que es un cuento que se lee mucho y que bueno que interesa no por mi sino por lo que vale la historia te mando un abrazo Mempo y será hasta la semana que viene buena semana y seguí con ese optimismo chao 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 ¡Gracias!